¿Qué? El acción El acción Pero no tiene el acción El acción Dame, ok Uy, tengo cuidado ahí, amigos F por guard Uy, me voy a servir ya Fugo Falta horas Voy, voy, esperenme Salta, Luar A ver Chales, a ver, quítate danos Yo lo voy a hacer Luar, déjame Uy, banda Uy, banda, casi Hijo de su... Pimple, ay, como lo voy Uy, F Ah, manita sea Pinche espita Agradecido con el de arriba Voy a leer algo por aquí, voy a checar Vamos, Dalas Presigo F Uy, aquí es el... Ahí está el que cura Quítense... Uy, reinas egipcias Qué vintage Ulala, señores frances Uy,. Uh Oye, un... Bala de una vez Armas por aquí Yo estoy buscando un monster y no lo encuentro Ah, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigo García? ¿Qué está pasando? Me apareció aquí de la nada, ayuda amigos, tengo miedo Una escopeta Una máquina Oh, minas láser Creo que esto nos puede matar si no somos cuidadosos Tonten en activo Hay un mercer que no lo veo Uy, ahí está un boomer Dispárale, pues ¿Ves que estaba enfrente de mí? Ahí te ayuda un poco Maldita sea Uy Ok, hay alguien que se carga de un lado y el apoyo del otro Ya de la otra, Dalas Dalas se está muriendo Eh, güey, me estáis resangrando Ya De nada Uff, lo que haces, bueno, hombre Por ahí anda la boomer Supongo que ahora es por aquí Oye, pero aquí abajo no había cajadas Yo me acuerdo que tú sabías, había cajas ¿O no? Pues yo no veo cajas ¿Y tú ves cajas? No, en vez de esas cosas No Ah, pero es que no sé si sean Pero es que todas estas ¿Por dónde entran? ¿Puedo romper dadas? No sé Hay unas cajas ahí de metal Pero no sé si cuando la activé se volvieron Ah, no, las de metal no No, ahora espera No hagas nada No hagas nada No hagas un monster Un monster jugada Bueno, voy por esa cosa A esa cosa, ¿cómo lo matábamos? Sí, pero ¿se acuerdan cómo matábamos a esa porquería? Creo que fui corriendo Corriendo y disparándole No, no funciona No, no funciona No, no funciona Igual y Sí, nada más es dispararle Sí Y movernos De muy cerca, ¿no? No, es dispararle y movernos Y agacharnos Y así evitar que nos espare ¡Guar! Ya Chale, ya me tiró Ahí está Pero es que se le avienta una granada Así No Tienes que dispararle Repetidas veces Y cobrirte aquí Lo mataste Estoy bien, eso Ya está Te ayuda, Lord ¿Toma eso? ¿Toma bailar? ¿Crees que puede seguir? Y podremos salir de esta ¿También, amigos míos? No Mira, aquí hay una quema Y ahí es Witch, Nada o Botiquín Una, dos, tres Ahí está Me llevo el rifle de asalto Estoy seguro que esta cosa Nos puede matar de así No Me caigo a propósito Bumba Ah, chale, ya agarró una bomba Y no es Peter Ya desmadran la de acá arriba Ahora sí, ya Pildoras Uy, me dio un bajón de FPS Es buenísimo ¿Hizo daño? Sí, chale Los barriles Chale, los barriles Anda Siempre se respaldaremos A mí también me está dando Un bajón de FPS Ay, ¿por qué? Ah, ya, ya Ya, ya, ya No, me ha dado el todo Me ha dado el todo Ah, Roger es la que Se cayó Uy, mal ¡Cacado! Ah, sí Ah, quítate, quítamelo Ahí está Ahora sí, ya Se me bajaron ¿Habrá manera de activar estas cosas? No, sí Necesito dejar que un montón Dejad de hacer el imbécil Entrad Se van a hacer Esas las que están Bueno, aparte de La Rochelle Vamos, chavales Vamos, entrad Voy todo lo rápido que puedo Pues Chale, la vamos a tener Ya Lo séptimo, Rochelle ¿Qué dicen? ¿Ya están listos? Ah, sí, listo Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias!